La deuda económica pendiente que dejó la administración de Adrián Oliva, con sectores como el de la Asociación Departamental de Avícolas, obligó a que sus dirigentes nacionales intercedan por ellos ante el nuevo gobernador, con el propósito de obtener el compromiso de que se ejecutarán los pagos, aunque sea a través de un plan de pagos. Así lo manifestó el dirigente nacional de este sector, Ronnie Martínez. Sabemos cómo está la situación económica del departamento, nosotros como productores estamos viendo la manera de poder aguantar, pero hay el compromiso del gobernador de que nos va a cancelar hasta fin de mes, por lo menos algo, y a través de un plan de pagos nosotros podamos ir inyectando estos recursos para seguir produciendo. La deuda en general a todos los proveedores es alrededor de 15 millones, al sector avícola estamos alrededor de un millón y medio, dos millones. Para la Asociación Departamental Avícola existe la necesidad de mantener relaciones económicas con entidades públicas, como la gobernación, para así garantizar la continuidad de la entrega de la canasta alimentaria con producción local, dijo por su parte el presidente de este sector, Harold Conselman. El año pasado ya veíamos que venía difícil la situación económica y hemos apostado de todas maneras, y yo creo que, no puedo hablar por todo el mundo, pero yo creo que vamos a seguir apostando, tenemos que mover la producción como sea. Una deuda con el Estado tiene su garantía, entonces el tema es esperar y tener paciencia, esperar los pagos.